Hola, soy Laura Rodríguez, Secretaria Adjunta de Aten Capital. Creemos que tenemos que impulsar políticas que contribuyan a generar más derechos para las mujeres. Queremos decirte, compañera, que no estás sola, que no estamos solas. Impulsamos la licencia por violencias machistas en el ámbito del CPE, junto con las vocalías gremiales, con Aten. Pero también creemos que tenemos que seguir trabajando y promoviendo más políticas de género. También creemos que tenemos que seguir exigiendo políticas públicas con mayor presupuesto para poder prevenir este tipo de situaciones de violencia machista hacia las mujeres. No estamos solas, vivas y libres nos queremos.